LLAMA POR FAVOR Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Cejas, no sabes el día que he tenido Y no sabes lo que te extraño Quisiera que estuvieras aquí Y que no estuviéramos peleados Llámame cuando escuches el mensaje Te amo Maldito Hernández